Bueno, se encuentra este, que vamos a interpretar a continuación. También muy utilizado en el folclore, bueno, tango es el folclore argentino. Así que esperemos que me acompañe con las manos, a ver. ¡Gracias! 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 La perdón, porque aquel que quiso, nunca maldísimo que ayer empezó. Y me se arrastra sin tomar venganza, por el silencio, por el dolor. Mas vuelvo en brazos de otro ser dichoso, caigas, rendida de placer y amor. Recuerda, al menos, que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda, al menos, que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Gracias. Gracias. Gracias.